Según los primeros informes, también podría haber personas que están presionando. Entre los abendidos están, aunque hasta el momento ninguna policía no se ha reportado de la policía. Hoy se va a tener la visita del secretario de Seguridad Pública, Ernesto Mundo. Se dice que pudiera venir con la propuesta de que ingrese hacia Obregón la policía de mando único. Claro, desde luego bienvenido. Siempre van a ser bienvenido las autoridades estatales y las autoridades federales. Siempre van a tener las puertas salientes de Cajeme. Jamás vamos a pensar o decir algo en contra. Nosotros damos la bienvenida y yo creo que todas las propuestas que se hagan. Yo creo que no hay ningún cajemense o ningún sonorense que no desee, si hay una propuesta buena que venga a mejorar la seguridad, el clima de seguridad, pues no pueda bien acertar. Yo creo que hay que analizar, hay que escuchar. Nosotros como autoridad municipal hemos hecho el gran esfuerzo. Con la institución de nuestro alcalde hemos puesto todas las herramientas y las estrategias en coordinarnos, en sumarnos a los órdenes estatales y federales. Y repito, bienvenidos los órdenes estatales. Bienvenido el señor Ernesto Munro aquí a Cajeme. Bienvenido a la policía estatal, bienvenido a la policía estatal investigadora. Seguimos trabajando, hay resultados. Espero que sigan se dando más resultados en la sociedad de Cajeme. ¿Te vas a presentar con él en el evento? Tenemos una reunión, el presidente me ha comentado que tenemos una reunión, a lo mejor hoy, mañana, él me va a informar. Yo creo que todos estamos en el mismo objetivo, estamos transitando juntos, estamos en el mismo objetivo de pacificar al municipio. Nada nos divide, nada nos ha perturbado la buena relación. A veces por las emociones, a veces por la misma tensión que se tiene en este compromiso que es la seguridad pública, que no es nada fácil, hay que decirlo. Pero sin duda estamos juntos, estamos coordinados y el respeto para Ernesto Munro, el respeto para el doctor del Estado. Señor secretario, ¿no considera usted que le debe una disculpa a la sociedad Cajemense por todo lo que está pasando? No, no lo considero así. Yo considero que estamos trabajando y que la verdad las cosas y los resultados están a la vista de toda la sociedad. Debemos de dejar a un lado el tratar de politizar, debemos de dejar a un lado el tratar de llevar el terreno de seguridad pública a lo terreno particular, al terreno individual. Creo que aquí todos los que estamos, medios de comunicación, debemos ser muy objetivos. Yo creo que la seguridad pública no es responsable de una sola parte. Yo creo que hay una responsabilidad de toda la sociedad y que cada quien tiene que poner su parte y en eso seguimos transitando. Muchas gracias.